La rayería durante las tardes en el Valle del General fue constante durante septiembre, el mes más activo en cuanto a tormenta eléctrica que se registra en el país. En la región Brunca, los rayos ya superaron en 19 mil descargas el dato en el mismo periodo de 2020. Sí estamos teniendo para la región de Pérez Celedón más actividad de la que normalmente se presenta. Una referencia, por ejemplo, es que este año ya contabilizamos 86 mil rayos para lo que se refiere a toda la región Brunca y para lo que respecta al año pasado, para estas fechas contabilizamos apenas 61 mil rayos. Entonces tenemos un periodo más activo. TV Sur Pérez Celedón conversó con Bernie Fallas de descargas atmosféricas del ICE sobre las razones que provocaron el aumento en este 2021. Tiene que ver con un inicio principalmente en los primeros meses del año, un abril muy activo que lo tuvimos a nivel nacional con aguaceros bastante adelantados, pero que en esta zona se dio o generó descargas atmosféricas con valores bastante altos e intensos que nos propició este comportamiento. Entonces podemos decir que este año está un poco más activo de lo normal para la región sur. La potencia de los rayos varía. El experto brindó un ejemplo claro para entender este tema. Y la referencia que tenemos actualmente es que las bombillitas, esas incandescentes amarillas, que los foquitos, los bombillos que usábamos antes, para poder iluminar uno de ellos ocupamos un amperio. Y nosotros contabilizamos, digamos, que el 80% de los rayos del país pueden alcanzar hasta 30 mil amperios, o sea, el equivalente a 30 mil de esos bombillos. Y en casos extremos hemos contabilizado rayos que llegan hasta los 400 mil amperios, que es como lo equivalente a prender 400 mil bombillos en ese microsegundo que está el rayo activo. Pérez Celedón tiene condiciones que propician la caída de rayos. Pérez Celedón lo que se da es un efecto de valle, ¿verdad? En el Valle del General, que hace que suba, digamos, la humedad, digamos, desde la parte sureste. También se da lo que en horas del día es una brisa que va desde la parte baja del valle y comienza a subir por las montañas y es muy normal que uno vea en los alrededores, sobre el sector montañoso, cómo van creciendo las nubecitas blancas como algodones, que luego, en unas dos o tres horas después, esas mismas nubecitas van a ser las nubes de tormenta que se van a formar en horas de la tarde. Entonces, esa situación ayuda a que ahí precisamente se generen este tipo de nubes de tormenta y hacen también, pues, que sea una zona bastante propensa para lo que se refiere a descargas atmosféricas. El experto también dejó claro que un rayo puede afectar y hasta matar de forma indirecta. Tenemos probablemente el mito de que el rayo tiene que caerme para afectarme y realmente la mayor cantidad de muertes y heridos y afectaciones y demás están asociadas a un efecto indirecto del rayo. Una vez que el rayo cae, especialmente en algunas partes más rurales, la descarga puede seguir desplazándose por la tierra y dependiendo de la intensidad del rayo y de la capacidad de transmisión eléctrica, por así decirlo, o de conductividad que tenga el suelo, haría eventualmente que una persona que esté a algunos metros de donde cae el rayo se vea afectada por este y desdichadamente pueda fallecer. Los celulares y los teléfonos fijos. Existen mitos y realidades en torno al uso de esos aparatos durante una rayería. Ahí nosotros siempre hemos recomendado por prevención el no usarlos, mucho menos al aire libre. Si estamos dentro de la casa, si no estamos en la ventana, estamos un poquito más adentro de la casa, pues no hay ningún tipo de afectación. Lo que sí sabemos es que el teléfono fijo, especialmente si no es inalámbrico, ese sí es bastante peligroso debido a que puede ser que un rayo caiga en el poste justamente donde está la cajita de los cables telefónicos y la descarga se desplace por este y por consiguiente lastima a la persona. En estos 28 días de septiembre, cayeron 3.000 rayos en Pérez Celedón.